Sobrevolar Valladolid es descubrir en el corazón de Castilla y León, una ciudad que habiendo nacido Villa en el siglo XI, gracias al conde Ansúrez, se encamina en el siglo XXI hacia un provechoso futuro y renovada modernidad. El río Pisuerga vertebra la ciudad y es testigo de su historia. Una gran ciudad bulliciosa, moderna y bien comunicada a través de una amplia red de autopistas, el aeropuerto internacional y el tren de alta velocidad. Es también grande en sus aficiones, a los toros, a los deportes. Valladolid es una ciudad clave en la historia de España, rica en palacios, conventos y museos como los innovadores de la ciencia o arte contemporáneo español del patio herreriano y únicos como el Oriental o Nacional Colegio de San Gregorio. Junta de Defundidos A la Universidad deify 중에 a la Universidad derateiable de la Ciencia y a la Universidad de Herz Ciencia D talent aquí es lo que está pasando con el segundo pie de la Universidad de la Ciencia y A la Universidad de operaowa capital del hörano здactavoides perinde que elグiliteinteque central de la Recaute de Ángave. Actuaciones para el ocio y el entretenimiento se suceden a lo largo del año. Música, teatro, Semana Internacional de Cine, fiestas, Semana Santa, gastronomía, enoturismo. Capital de la corte, en ella se casaron los reyes católicos. Murió Cristóbal Colón, vivió Cervantes y nació José Zorrilla. Música, teatro, Semana Santa, gastronomía, enoturismo. Personajes a los que se suman arquitectos como Juan de Herrera, escultores como Gregorio Fernández y pintores de renombre como Rubens. Música, teatro, Semana Santa, gastronomía, enoturismo. Música, teatro, Semana Santa, gastronomía, enoturismo. Ciudad de Letras es referencia en el aprendizaje del idioma español. Música, sede de una de las primeras universidades de España. Hoy de gran prestigio, gracias a la calidad de sus enseñanzas. Música, sede de una de las primeras universidades de España. Música, sede de una de las primeras universidades de España. Música, sede de una de las primeras universidades de España. Vuelo sobre la ciudad de Valladolid, corto e intenso. Música, sede de una de las primeras universidades de España. Música, sede de una de las primeras universidades de España. Música, sede de una de las primeras universidades de España.